Con el objetivo de lograr esas metas del presidente Luis Abinader, los especialistas en la medicina proponen a las autoridades gubernamentales crear mil puestos de vacunación a nivel nacional, integrar 20 mil profesionales del área a las jornadas con la capacidad de inmunizar 60 mil personas por día. Además, modificar el esquema de vacunación que diseñó el Gabinete de Salud con el objetivo de incluir campañas dirigidas a la población. ¿Cómo usted va a llegar a junio con ese esquema y ese mecanismo? Ese método de vacunación. Si usted debería estar vacunando, en la lógica que usted planteó, 60 mil por día, y usted apenas tiene alrededor de unos 60 mil. El Estado tiene que garantizar que la segunda dosis está disponible y que hay que preservarla. Mientras, el infectólogo Clemente Terrero dijo que lo fundamental es crear las condiciones necesarias para que la población acuda a los puestos de vacunación. Va a depender mucho, como le decía, de la organización, de la planificación, que podamos tener en este proceso de la actitud de la población hacia vacunarse. En la clase médica cayó como balde de agua fría la institución del exministro de Salud Pública Plutarco Arias en medio de una pandemia. Yo pienso que si hubo un malentendido, ya sea por las autoridades del gobierno, debe ser aclarecido para que la ciudadanía se dé cuenta. En medio de una crisis sanitaria, usted no debe cambiar el máximo jefe de salud de un país. Eso nada más se puede dar en República Dominicana. Se ha visto como una acción desconsiderada, lamentable. Sin embargo, los médicos valoran como positivo el discurso del presidente Luis Abinader en materia de salud y la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Roberto Brito, Informativos, Tenientillas.